¡Buenos días! Bueno, hoy nos has traído un montón de cosas. Nos has traído fotografías, nos has traído una planta que ahora nos vas a explicar en qué consiste. Bueno, verás, es que no sé si me ha dado un poco de miedo porque después de la excursión que hicimos tanto el día del Choricer como alguna que he hecho más este fin de semana por aquí por los montes, yo pensé en hablar de una planta, no es una planta, ahora iremos por partes, de la que no tengo muchas oportunidades de hablar, es un organismo vivo eso sí, ya lo verás, pero que es complicado, no sé si no me meto en un jardín un poco peculiar o peliagudo porque es nada menos que una bacteria, la puedes tocar. Se puede tocar. Se puede tocar. Es una cianobacteria o el cian es de color azul porque pertenece a un grupo de bacterias o de cianobacterias o digamos también algas verde azuladas que en su familia muchas de ellas tienen un tono azulado, esta la tiene verde pardusco o digamos verde oliva, es una planta, no es una planta, es una cianobacteria. Es una bacteria. Es una bacteria, pero yo casi preferiría denominarla alga, es una alga, una alga verde azulada que aparece en nuestros montes, aparecen rellanos entre espartales, entre romeros, en sitios donde se acumula un poquito de agua después de la lluvia y es una planta que pasa completamente desapercibida, es una planta que en apariencia es insignificante, es un organismo que después de las lluvias, a los pocos días, no, al día siguiente, a los dos días prácticamente desaparece. Tiene un tacto peculiar, es un tacto de gelatinoso, como de alga marina, que no es un alga, insisto, no es un alga marina, es un alga muy especial. Es como goma. Y es corrientísima, es como goma, es comestible, tiene muchísimas peculiaridades, pero no me he atrevido a traerla sola y entonces hoy vengo acompañado de unas otras cosas también. Bien, en primer lugar, después de este paseo por nuestros montes bajo Aragones, he traído los arbustos del momento, he traído un ramillete con las que yo creo que son los arbustos que empiezan a florecer y que ya nos hacen apetecible salir al campo, a disfrutar de algún día un poco más luminoso que el de estos días de invierno. Como hoy, por ejemplo, que ha salido buen día. Hoy ha empezado la cosa así, pero parece que se está arreglando el día, pese a este airecillo un poco molesto. Y he traído los cuatro arbustos del momento simplemente para nombrarlos. Uno sería el romero. El romero es un arbusto que florece prácticamente durante todo el año cuando tiene oportunidad, porque está adaptado a los secanos más importantes de cualquier sitio. Entonces, no desaprovecha el más mínimo resquicio de humedad en el campo para florecer y ahora está espectacular en el campo. Ahora tenemos también la aliaga, la genista Scorpius, que empieza también en los sitios más cálidos a florecer. ¿Ves? Aquí está amarilla. ¿Se llama aliaga? La aliaga o genista Scorpius. Sí, ¿sabes? La de la canción, la amarilla o la genista del acaso mediterráneo. Pues esta es la famosa aliaga que pincha como un demonio. No la voy a tocar esa. Que hay que tocarla con cuidado. Otra sería la Globularia Lipum, que es también una de las primeros arbustos en florecer en primavera. Es la Corona de Fraile, muy bonita, de unos tonos azules y como una coronita de un conjunto de flores azules precioso. Sí. Esa sería la tercera que logré recoger este fin de semana. Y la otra sería esta pequeñita de aquí, que sería la Bufalaga, que es la Timelaea Tinctoria, que florece en amarillo unas flores pequeñitas muy cerosas al tacto y muy bonitas. Bueno, esto te lo he traído aquí como casi un regalo para que lo guardes en el estudio. Muchas gracias. Para que veas que poco a poco, pero ya empezamos a tener flores en primavera. Sí, que es verdad. Pero bueno, vamos al tajo porque... Nos has traído también unas fotografías que vamos a enseñarles a la cámara. Recordamos que esto lo colgamos todas las semanas en la comarca.tv. Así, perfecto. Oye, muy bien. Y aquí tenemos una planta. Esto sí que es una planta, ¿no? Esto es un pedazo de planta. Con unas hojas súper grandes. Sí, sí, sí. Yo lo que he querido escenificar trayendo esta planta es el hecho de que no tenemos que llevarnos un poco por las apariencias y darle a cada cosa la importancia que tiene. Porque mira por dónde, cuando nuestros oyentes, si quieren, pinchen en la página de la comarca y vean el vídeo, pues verán las hojas de esta planta. Es la Gunnera Manicata. Es una planta imponente, con un tallo espectacular, unas hojas con un tallo pinchudo que se desarrollan hasta el tamaño más grande que el de un paraguas. En la fotografía, mira, este es mi hijo, Manuel. ¿Lo ves? Sí, tu hijo. Y la hoja supera, pero con creces, el tamaño más insospechado. Es una hoja de un diámetro que es de un metro y medio o dos metros. Es espectacular, parece como salvaje. Pues muy bien. Pues aquí donde la ves, esta planta tan imponente y tan importante, no puede sobrevivir sin la ayuda de un amigo de esta cianobacteria, de esta alga azul, en simbiosis. Ah, por eso lo has traído, porque está relacionado. Entonces, tú fíjate la importancia real que tiene este organismo tan peculiar, la cianobacteria, que vamos a desvelar su nombre, es un nostoc comune. No quiero asustar a nuestros oyentes otra vez con los latinajos, vamos a decir un nombre común, que a estas horas, pues bueno, es un poco, es merda de bruja en catalán, o mierda de bruja, hay que decirlo. Hay que decirlo, sí. Esto es cultura también, y el nombre común y un nombre vulgar de este organismo es mierda de bruja. ¿Por qué? Pues en realidad, el motivo por el que se le llama así, aparte de que porque aparece siempre en días neblinosos, en días lluviosos, en días un poco así misteriosos, y aparece en situaciones así como muy de brujas, también desaparece con la misma facilidad que lo pueden hacer las brujas, ¿no? Porque en cuanto el día sale un poco soleado, ahora mismo desaparece completamente, es como un poquito de polvo, una costrita apenas imperceptible en el suelo de los romerales y los tomillares que tenemos, y pasa completamente desapercibida, pero aquí donde la ves, esta planta, este cianobacteria, este organismo bio, es el que dio origen a la vida en el planeta. Anda. Y este tema a mí me apasiona y por eso tenía yo un interés en especial en intentar explicarlo bien, porque las cianobacterias fueron los primeros organismos vivos capaces de realizar la fotosíntesis porque sintetizaron los primeros corpúsculos de clorofila en un organismo vivo. Entonces, fueron los primeros organismos que, claro, en número de millones, dieron lugar a la biosfera y al oxígeno en el planeta. Durante millones de años no hubo en el planeta otra cosa que este tipo de organismos cianobacterias que, haciendo su trabajo, poco a poco le suministraron oxígeno al planeta y poco a poco también fijaron nitrógeno atmosférico y después entraron en una simbiosis con organismos muy primitivos que se denominan procariotes y dieron lugar a las primeras células vegetales que también poco a poco se desarrollaron y han dado lugar a los organismos que hoy conocemos como plantas y que son capaces de sintetizar oxígeno, de sintetizar materia orgánica y de alimentarnos en definitiva a todos nosotros. Fíjate, qué curioso, Javier. O sea, que un organismo tan sencillo y tan simple y tan poquita cosa como lo que estás viendo aquí, que es en el campo aparece… ¿Esto es de dónde los has sacado, Javier? Los he cogido concretamente en un paseo por la carretera entre el Cañiz y Caspe, en la zona de la Sierra de Vizcuerno. Nada, un paseo rápido porque es un organismo muy sencillo de encontrar después de la lluvia, pero que cuando pasan un par de días después de la lluvia desaparece completamente. Además, es muy curioso porque es comestible, es un tacto gelatinoso. Te invito a que lo toques, no sé yo, Javier. ¿Qué te parece? Bueno, tiene un tacto peculiar. Es así como húmedo, es como goma. Sí. Sí, es una textura así como goma y parece que te moja los dedos. Y sí, de hecho te los moja. Sí, en realidad lo que tocamos aquí son cianobacterias o son organismos de algas verde-azuladas que forman colonias. Y son uno de los pocos organismos, digamos, bacterianos que somos capaces de ver a simple vista, aunque sea en forma de colonias. Y eso también es interesante. Javier, no tenemos más tiempo. Invitamos a todos nuestros oyentes que pinchen en lacomarca.tv esta semana y lo podrán ver de nuevo en la sección de mierda de bruja, que es lo que nos ha traído. Muy bien, eso es. Javier Carela, gracias por estar con nosotros una semana más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!